Ay tus ojos son dos ceros palomita Ay tus ojos son dos ceros palomita Y tu boca es humana ante ala y palomita Hay tanto añoro que me ofrezcas palomita Ay tu amor incondicional hay palomita Ay tu amor incondicional hay palomita Ay yo no dejaré de amarte palomita Ay yo no dejaré de amarte palomita Ay con razón o sin razón hay palomita Ay ni tampoco de soñarte palomita Ay tú estás en mi corazón ay palomita Ay tú estás en mi corazón, ay palomita Hay tres veces cogí la pluma palomitán Hay tres veces cogí la pluma palomitán Hay tres veces se me cayó, ay palomitán Hay tres veces dije tu nombre palomitán Allí jamás se me olvidó, ay palomitán Allí jamás se me olvidó, ay palomitán Hay tanto ansío que me quieras palomitán Hay tanto ansío que me quieras palomitán Allí llevarte hasta el altar, ay palomitán Allí llevarte hasta el altar, ay palomitán Ay tenerte siempre a mi lado, palomitán Allí no dejarte de amar, ay palomitán Allí no dejaste de amar, ay palomita Ay tus ojos son dos, pero es palomita Ay tus ojos son dos, pero es palomita Y tu boca es un manantial, ay palomita Ay tanto añoro que me ofrece al palomita Ay tu amor incondicional, ay palomita Ay yo no dejaré de amarte palomita Ay yo no dejaré de amarte palomita Ay con razón o sin razón, ay palomita Ay con razón o sin razón, ay palomita Ay ni tampoco de soñarte palomita Ay ni tampoco de soñarte palomita Ay tu estás en mi corazón, ay 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 palomita